Precios siguen al alza Ciudad de México, AFP y El Universal. La inflación interanual de México aumentó en agosto a 4.90%, presionada por el alza en el precio de los combustibles, productos agrícolas y colegiaturas informó el Estatal Instituto Nacional de Estadística, INEGI. La tasa anual fue mayor al 4.81% de julio pero estuvo por debajo del 6.66% del mismo mes de 2017. En su lectura mensual, el indicador registró un alza del 0.58%, según indica el organismo en un comunicado de prensa. Por su parte, el índice de precios de la canasta básica registró un incremento mensual de 0.72% en agosto y una tasa anual de 7.68%, la cifra más alta desde noviembre del año pasado. Entre los bienes y servicios cuyas alzas de precios tuvieron mayor incidencia sobre la inflación destacan, las gasolinas de alto y bajo octanaje con aumentos de 2.73% y 2.25% respectivamente, Gas doméstico LP, 0.86%, jitomate, 20.78%, cebolla, 42.50%, limón, 24.52%, así como las colegiaturas en universidad y preparatoria, con alzas de 2.13% y 2.42% respectivamente. Por el contrario, los que tuvieron las mayores bajas fueron Transporte Aéreo, menos 21.81%, Pollo, menos 2.73%, Servicios Turísticos, menos 9.24%, Tomate Verde, menos 15.71%, Plátanos, menos 3.66%, Frijol, menos 1.56%, Uva, menos 11.25%, Alimentos para Mascota, menos 0.73%, Calabacita, menos 4.53%, Yazúcar, menos 0.92%, Detallón. Por otra parte, el Instituto también informó que el Índice Nacional de Precios Productor, INP, Total, excluyendo petróleo, presentó una disminución de 0.07% a tasa mensual, para alcanzar una variación anual de 6.38%. A finales de agosto, el Banco de México alertó sobre los riesgos inflacionarios, como una eventual presión contra el peso por mayores tasas de interés en Estados Unidos y la fortaleza del dólar, además del riesgo de elevados precios de los combustibles. La inflación en el país cerró en 6.77% en 2017, la mayor desde 2001 y luego de que durante años se mantuvo en niveles de entre 3% y 4%. Analistas pronostican que a lo largo de 2018 la inflación bajará paulatinamente, una vez absorbido el impacto del alza de las gasolinas tras su liberalización en 2017. Gracias por ver el video.